Música Lunes de la 34ª Semana del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 1 al 4 En aquel tiempo Jesús alzando los ojos vio unos ricos que echaban donativos en el cepillo del templo Vio también una viuda pobre que echaba dos moneditas y dijo En verdad les digo que esa pobre viuda ha echado más que nadie Porque todos los demás han echado lo que le sobra Pero ella que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Una pobre viuda creyó que nadie lo veía Pero Jesús sí se dio cuenta Y llamó la atención de todos Otros más ricos echaban donativos mayores en la alcancía del templo Pero echaban lo que le sobraba Y ella sin embargo echó dos moneditas que tenían Pero echó de lo que tenía para vivir No importa la cantidad de lo que damos Sino el amor con que lo damos A veces apreciamos más un regalo pequeño Que nos hace una persona Que uno más costoso que nos hacen otras Porque reconocemos la actitud con que se nos ha hecho La buena mujer dio poco Pero lo dio con humildad y amor Y además dio todo lo que tenía No lo que le sobraba Mereció la alabanza de Jesús Aunque no sepamos su nombre Su gesto está en el Evangelio Y ha sido conocido por todas las generaciones Y si no estuviera en el Evangelio Dios sí la conoce Y aplaude su amor Dios se nos ha dado totalmente Nos ha enviado su Hijo Que se ha entregado por todos Y que se nos sigue ofreciendo Como alimento en la Eucaristía Al final de una jornada Al hacer nuestro examen de conciencia Preguntémonos Podemos decir que hemos sido generosos Que hemos echado nuestras dos moneditas Para el bien común O más bien Nos hemos dado a nosotros mismos Ponemos nuestras cualidades y talentos A disposición de la comunidad De la familia De la sociedad O nos reservamos por pereza o interés No todos tienen grandes dones Pero es generoso el que da lo poco que tiene No el que tiene mucho y da lo que le sobra ¿Hemos echado o hemos dado una mano Para ayudar a otros? Nadie se ha dado cuenta Ni nos han aplaudido Cuando damos Pero Dios sí lo ve Y sonríe cuando lo hacemos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones